Una línea concreta de ayudas dirigida a afectados por ERTE con sueldos por debajo del salario mínimo interprofesional. Nuevas líneas de ayuda en el ámbito de la conciliación y la corresponsabilidad familiar. Incentivos específicos para la contratación de trabajadores desempleados. Acaban de escuchar las medidas urgentes aprobadas ya por el Gobierno de La Rioja. Medidas que superarán el millón de euros y que se ponen en marcha desde el 1 de julio con carácter retroactivo y que estarán activas hasta finales de año. ¿Qué tal señores? Gobierno patronal y sindicatos han presentado así hoy los primeros frutos del pacto por la reconstrucción para paliar los daños económicos y sociales que está causando el coronavirus en La Rioja. Todos han insistido en ello. Un pacto necesario logrado en tiempo récord y en el que van de la mano. Se vuelve a poner de manifiesto la utilidad del diálogo social para abordar problemas reales. Vemos que se da respuesta a estas necesidades de la clase trabajadora en nuestra provincia. Se han tomado en un tiempo récord y en un tiempo récord como es la situación de urgencia en la cual tenemos. Les hablaremos de ello en un martes en el que Educación ha anunciado que retrasa tanto el inicio como el final del próximo curso. Hemos tomado la decisión de posponer el comienzo de curso escolar al martes 15 de septiembre en todos los centros y enseñanzas de La Rioja, así como posponer el final de curso al día 30 de julio. El escenario que se contempla a día de hoy es el de máxima presencialidad hasta los 14 años. Cada centro deberá tener elaborado su plan de contingencia esta semana. La Rioja espera recibir 13,2 millones de euros del Estado, de los que 10 se destinarán a contratar a 300 nuevos docentes únicamente en la escuela pública. También en materia educativa les contamos que la Universidad de La Rioja ha incrementado un 48% el número de solicitudes de admisión. El número de prescripciones ha llegado al número 3.718, que incrementan en un 48% lo que sucedió en el curso anterior, que llegó a las 2.504. Enfermería, como viene siendo habitual, es el grado con más demanda, más de 1.500 preinscripciones para 75 plazas. La lista de admitidos se puede consultar pasado mañana. Se espera que la nota de corte crezca en todas las carreras. Y hoy también, señores, les vamos a hacer partícipes de una escena muy simpática, protagonizada por la vecina de Logroño, Maslon Jeba. Dile algo tú a él. ¡Qué muy guapo! ¡Muy joven y joven! ¡Muy joven, muy joven! A sus 105 años, Lucía piropeaba así al alcalde en este encuentro vía telemática que se ha organizado este año para conmemorar el Día de los Abuelos. En deporte, se lo contaremos, la Sociedad Deportiva Logroñez sigue disfrutando de su ascenso, pero en los despachos de la entidad ya se está trabajando también en la próxima temporada. El objetivo del club, renovar lo primero al cuerpo técnico y a lo largo de la semana comunicar que jugadores de la plantilla actual continuarán defendiendo los colores del equipo en segunda vez. Nos gustaría seguir, estamos hablando con el club, bueno, pues un poco para continuar, pero bueno, hay que limar alguna cosita, pero bueno, la idea nuestra es seguir y continuar un poco con este proyecto y con, bueno, pues un poco con la idea nuestra de juego y probar la categoría que nos apetece. Son cuatro líneas de actuación que eran consideradas urgentes en su momento y que teníamos que tomar ya la decisión de ponerlas en marcha con carácter retroactivo del 1 de julio. Están dotadas en su conjunto con un presupuesto conjunto de 1,6 millones de euros. Medidas extraordinarias para una situación extraordinaria como la que tenemos. Gobierno, patronal y sindicatos han dado a conocer hoy las primeras medidas fruto del pacto por la reconstrucción. El objetivo, ayudar a los riojanos que peor lo están pasando a consecuencia de la pandemia. Para lograrlo hoy se ha dado a conocer esas cuatro primeras medidas, las más inmediatas y urgentes. Van dirigidas a ayudar a aquellos que requieren apoyo en el ámbito laboral y también en el de la conciliación a las familias que tantas dificultades están teniendo para hacerse cargo de sus hijos menores o personas dependientes. Tomen nota, las ayudas para la contratación oscilan entre los 2.000 y los 5.000 euros por cada contrato temporal y entre los 4.000 y los 7.000 por cada indefinido. Para conciliar, las familias recibirán hasta 4.000 euros y los afectados por los ERTE 100 euros al mes. El pacto por la reconstrucción arroja los primeros frutos. Cuatro medidas concretas. Primera para los trabajadores en ERTE que cobren igual o menos que el salario mínimo interprofesional. Contempla ayudas directas de 100 euros mensuales durante los meses de julio, agosto y septiembre. Más ayudas e incentivos a las empresas para fomentar la contratación fija y la formación. Incentivos específicos para la contratación de trabajadores desempleados en diferentes situaciones ya está en marcha. Las ayudas oscilan entre 2.000 y 7.000 euros. Y también apoyo directo a aquellos riojanos con dificultades para conciliar. Vamos a poner en marcha dos líneas de ayuda. Una, para posibilitar la contratación laboral de cuidadores cualificados y empleados del hogar con ayudas de hasta 4.500 euros. Y dos, otra línea de ayuda para facilitar la reducción de la jornada de trabajo para el cuidado de hijos y de personas dependientes. Medidas todas fruto del acuerdo del diálogo social. Se vuelve a poner de manifiesto la utilidad del diálogo social para abordar problemas reales. Creemos que se da respuesta a estas necesidades de la clase trabajadora en nuestra región. Se han tomado en un tiempo récord y en un tiempo récord como es la situación de urgencia en la cual tenemos. Todas las ayudas tendrán carácter retroactivo. Desde el 1 de julio estarán vigentes hasta finales de año, pero no se descarta prolongarlas más. Van a ser necesarias medidas como las anunciadas hoy, teniendo en cuenta los datos del escenario económico actual. Sin ir más lejos, hoy se ha publicado la encuesta de población activa que refleja que la Rioja ha destruido 3.700 empleos en el segundo trimestre de 2020, cifrando en 135.000 la ocupación actual. Si sumamos a estos datos los 1.900 empleos destruidos en el primer trimestre, la Rioja ha perdido lo que va de año 5.600 trabajadores. Pese a ello, desde el Gobierno insisten en valorar estos datos, este escenario, de manera positiva. Vemos que el empleo está adquiriendo bien la recuperación económica. Fijamos nuestra mirada en los trabajadores del Servicio de Urgencias del San Pedro. Han vuelto a manifestarse por quinta vez. Quinta concentración a las puertas del hospital, un lunes más ayer, para exigir de nuevo mejoras de personal y medios para hacer frente a la asistencia sanitaria. Asegura a los sanitarios que no pueden más porque llevan muchos años aguantando demasiada presión asistencial y que están cansados de no poder dar a los ciudadanos la atención que requieren y también de promesas incumplidas. El coronavirus lo invade casi todo. Las distintas comunidades autónomas siguen tomando decisiones en función de la evolución de la pandemia. Si van a viajar a Galicia, sepan de hecho que desde hoy es obligatorio que se registren a su llegada a la comunidad. El asunto ha decidido que riojanos y turistas procedentes de Aragón, Cataluña, Navarra y País Vasco tengan que cumplir con este requisito. Buscan lograr un diagnóstico temprano de cualquier infección viral protegiendo a los ciudadanos. Ahora mismo, Galicia es la segunda región española con menor incidencia de casos por COVID-19. Damos máxima probabilidad para el comienzo de curso en septiembre al escenario 1 de nueva normalidad y máxima presencialidad. Clases presenciales hasta los 14 años pero con algo más de una semana de retraso. Esa es la novedad de hoy, que el inicio de curso se demora. Será el martes 15 de septiembre en lugar del lunes 7 como se había anunciado. Asimismo, el final de las clases se posterga hasta el 30 de junio. Los centros trabajan ya con ese escenario y esta semana presentarán un plan de contingencia. El nuevo curso se iniciará con más profesores de refuerzo entre 220 y 300, todos ellos en los centros públicos. Para ello se destinarán 10 de los 13,2 millones de euros que proceden del gobierno de España para educación. El resto se dedicará a protección sanitaria, digitalización y también formación. Hemos tomado la decisión de posponer el comienzo de curso escolar al martes 15 de septiembre en todos los centros y enseñanzas de La Rioja, así como posponer el final de curso al día 30 de junio. Es la principal novedad que educación ha trasladado hoy a los centros para garantizar, según el consejero, una adecuada incorporación a las aulas. Hasta los 14 años el escenario que se contempla es el de máxima presencialidad, no así a partir de esa edad, que será mixto. Los centros deberán presentar esta semana su plan de contingencia. Será obligatoria la mascarilla a partir de primero de primaria. Habrá que intentar mantener el metro y medio de distancia y desdoblar clases cuando se pueda. De ahí que La Rioja recibirá 13,2 millones del Estado, de los que 10 se destinarán a contratar entre 220 y 300 profesores en la escuela pública. Antes del final de agosto se hará un llamamiento extraordinario para la contratación de interinos que se incorporarán, esperemos, el primer día de curso. No está prevista la contratación de personal para el sistema concertado. Otra medida es la creación de una unidad médica educativa que será capitaneada por José Ignacio Aguado. Además, en cada centro se nombrará un coordinador, habrá una sala de aislamiento y se tomará la temperatura. Se les ha indicado a todos los equipos directivos cómo tiene que ser esa toma de temperatura, cómo tiene que ser la gestión para que no haya estigmatización y cómo tiene que ser la gestión y la protección de los datos. Este plan de contingencia no convence a todos. Varios sindicatos le han pedido a Cacho que rectifique y hablan de improvisación y falta de concreción. Seguimos hablándoles de educación. La Universidad de La Rioja ha incrementado un 48% el número de solicitudes de admisión. En total ha registrado 3.718 preinscripciones para las mil plazas de nuevo ingreso que ofrece. El grado de enfermería vuelve a ser el más demandado. Este año nos hemos encontrado con una sorpresa grata, tengo que decirlo, y es que el número de preinscripciones ha llegado al número 3.718. Y es una grata sorpresa porque supone un incremento del 48% respecto al año pasado, que se recibieron 2.500. Este aumento se debe a que los plazos han sido más amplios y al número de alumnos de la EBAU. Lo que no es una novedad es la alta demanda en enfermería y también en matemáticas en los últimos cursos. Como todos los años, esta enfermería, que para 75 plazas, se han preinscrito 1.509, es un número muy alto. En educación primaria, para 150, se han preinscrito 406. Y matemáticas, que últimamente está adquiriendo unos números muy altos, para 25 plazas se han preinscrito 252. La lista de admitidos podrá consultarse este jueves en su web y el plazo de matrícula comenzará el día siguiente y se extenderá hasta el 4 de agosto. Este año, con este número de preinscripciones, esperamos que la nota de corte sea francamente alta. Desde la Universidad de La Rioja se muestran satisfechos y recalcan que su mayor ventaja es la relación directa con el profesorado. Nos quedamos en Logroño y lo hacemos para contarles que hoy se ha presentado el programa cultural de verano bajo el cielo de la ciudad. Se celebrará del 30 de julio al 6 de septiembre y llenará Logroño de cuentos, poesía, teatros, arte y música para todas las edades. Agrupará una amplia oferta de actividades y actuaciones organizadas en distintas zonas de la capital, todas al aire libre y organizadas por la Biblioteca Rafael Azcona, la Casa de las Ciencias, Cultural Rioja o el Teatro Bretón, entre otros. Uno de nuestros objetivos es contar con el tejido cultural local y lo hemos hecho en la medida que ha sido posible. Y también otro de nuestros objetivos es ofrecer una programación de calidad que nos permita disfrutar de la cultura de la calle con la máxima garantía y seguridad para el público. Y la Unión Europea ha aprobado dos proyectos presentados también por el Consistorio de Logroño, el Erasmus Plus 2020 para el intercambio sobre todo laboral de 41 jóvenes que cursan FP y el Intelligence City Challenge. En este programa la capital riojana participará con otras 124 ciudades europeas con el objetivo de transformarse en urbes más sostenibles, habitables y socialmente responsables mediante el uso de tecnologías avanzadas. El alcalde ha subrayado que Logroño ha hecho una apuesta por la transformación digital y desde este reto de ciudades inteligentes va a trabajar en mejorar el servicio a la ciudadanía a través de las nuevas tecnologías. Y lo que creo es que nos permite una plataforma de contacto y de relación con un conjunto de ciudades que están también en esta línea, en este reto, en estos objetivos, para a su vez elaborar y desarrollar proyectos que tengan mejor cabida o mejor entrada a la hora de ser valorados por la Unión Europea. ¡Nuevo Renault Clio! Diseñado para vivir. Ven a la Red Trenón y pruébalo. Calao Raro y Sociedad Deportiva Logroñes ya preparan también su próxima temporada, en este caso en segunda B. De momento no hay fecha para la vuelta de estos equipos a los entrenamientos ni tampoco para que comience la Liga, aunque presumiblemente será a finales del mes de septiembre. Lo que sí es seguro es que en la temporada 2021 habrá 100 equipos en segunda B que quedarán divididos en 10 grupos de 10 conjuntos. Veremos a ver con quiénes quedan emparejados los tres riojanos. Vamos con la Sociedad Deportiva Logroñes. Sigue disfrutando de su ascenso, pero en despachos de la entidad ya se está trabajando también en la próxima temporada. El objetivo del club es renovarlo primero al cuerpo técnico y a lo largo de la semana comunicar qué jugadores de la actual plantilla van a continuar defendiendo los colores del club en segunda B. Él ha llevado al equipo hasta segunda B y le gustaría seguir. Por contrato, Albert Aguilá tiene la continuidad garantizada en caso de ascenso. Nos gustaría seguir, estamos hablando con el club un poco para continuar, pero hay que limar alguna cosita. La idea nuestra es seguir y continuar un poco con este proyecto y con la idea nuestra de juego y probar la categoría que nos apetece. Otra cosa es lo que sucede con los jugadores. El salto de tercera a segunda B es grande, aunque muchos de los hombres que han conseguido el ascenso están capacitados para competir en esta categoría. De hecho, algunos ya han jugado en ella. Pero bueno, es verdad que es una categoría nueva que exige otras cosas y muchas veces puede pasar que no sea el club el que no quiera un jugador, sino que como decías antes, pues no somos profesionales y ese puntito más de exigencia, pues igual hay jugadores que quieres que sigan y a lo mejor no puedan. Es decir, habrá que ver un poco todo, pero la idea es mantener el bloque, lo que podamos para continuar con la idea. Con la Unión Deportiva Logroñés en segunda y el EDF en primera femenina, está complicado que la Sociedad Deportiva Logroñés pueda jugar en las gaunas. Muchas novedades de cara a la próxima campaña y todos los equipos riojanos preparándose por tanto. Antes de concluir este informativo, buena noticia del día. Recientemente se ha celebrado el Día de los Abuelos, una conmemoración que Logroño sirve siempre para homenajear a los más mayores. Este año el coronavirus no ha permitido un encuentro en persona, pero sí se ha hecho online para que, en nombre de toda la ciudad, el alcalde les hiciera llegar los mejores deseos. Ha tenido que ser de forma telemática dadas las circunstancias. No puede venir aquí. Eso es. A Lucía le hubiese gustado que hubieses venido aquí. Lucía, no me dejan. Pero el alcalde también se ha saludado este año con los vecinos logroñeses más longevos para celebrar así el Día del Abuelo. Estamos todos ahí en cuarentena y teniendo que guardar las medidas de seguridad, pero os veo muy bien. Ya sabéis que sois las personas con más edad y más casi sabiduría de esta ciudad. Al otro lado de la pantalla, Lucía y Paco, ambos presumiendo de edad. ¿104 o 105? ¿105 o 105? ¿105? ¿105? Eso, el 5 de diciembre. ¿Que nací en el año 15? Tengo 103 años. También de estado de salud, incluso en plena pandemia. Fue una charla breve de apenas unos minutos, pero suficientes para plasmar, a través de su simbolismo, el homenaje de la ciudad a sus mayores. Dile algo tú a él. Que muy guapo. Muy joven y joven. Muy joven, muy joven. La ocasión sirvió también para demostrar, con instantes como este, que ellos mantienen su buen ánimo y humor, y más allá incluso, la simpatía propia de nuestro carácter. Os mandamos un beso muy fuerte. Y a vosotros también, cuidarlos tan bien como los estáis cuidando. Un abrazo fuerte. Gracias. Felicidades a ellos y a todos los abuelos de Logroño y del resto de la comunidad. Así nos despedimos, señores, mañana más. Y a todos los abuelos de Logroño y del resto de la comunidad.